Bueno, el doctor Zagal, te lo conoce, historiador, filósofo, es un especialista en las tradiciones mexicanas, yo lo recuerdo yo como maestro de uno de mis hijos ahí en un colegio, y pues un orgullo, bueno, autor de una veintena de libros. Doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Pues qué gusto estar contigo, qué gusto estar con tu auditorio. Pues ya calentando motores para el final del Guadalupe Reyes, que tiene en su corazón, yo creo que la rosca de Reyes, ¿no? Muchas gracias, doctor, es un privilegio platicar con usted, gracias por tomarse tiempo para esta conversación. Dígame algo, doctor, esta época, digamos, la época decembrina y pues digamos la época de navidades, pues terminará, supongo yo que hasta el 2 de febrero, que es el Día de las Velas, el Día de las Candelas, ¿no? De la Candelaria, pero ¿qué, digamos, en las tradiciones, no sé si esté bien el término, velemitas, ¿qué importancia tiene la rosca de Reyes, doctor? Pues mira, fíjate que hay que decir que durante muchos siglos, la fiesta del 6 de enero, la del Día de los Reyes, la de la Epifanía del Señor, es decir, la manifestación de Dios, fue mucho más importante que la Navidad, y esto es porque el Día de la Navidad Jesús se manifiesta fundamentalmente al pueblo de Israel. Y en cambio, la adoración de los Reyes, así lo interpretaron muchos autores, Dios o Jesús es adorado no sólo por judíos, sino por gentiles, es decir, por personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Y por eso todavía, hoy por hoy, en el mundo del cristianismo ruso, la Epifanía, y también hay que decir que nuestro país es tan importante como el Día de los Reyes. Por ejemplo, doctor, ¿no? En España es una fiesta importantísima, ¿no? Exactamente, es una fiesta súper importante, y hay desfiles, y en nuestro país es muy, muy, muy importante. Ahora, hay una tradición muy, muy bonita que viene de España, que es la de la rosca de Reyes, ¿no? Esta rosca, en realidad, proviene de la Edad Media. Lo primero que hay que decir es que la rosca de Reyes llega a frutos secos, y esto es algo que hay que entender para el invierno europeo. El invierno europeo es un invierno realmente frío, en donde no hay frutos frescos. Y por eso, la rosca de Reyes tradicional lleva frutos secos. Eso a nosotros, como mexicanos, nos resultó un poco extraño, porque en realidad, en esta época, hay unas guayabas maravillosas, y hay unas naranjas maravillosas. Pero digamos que la rosca de Reyes, en su origen, lleva frutos secos, ¿no? Esto, la rosca lo que representa, hoy en España le dicen roscón, en Francia hay dos versiones de la rosca de Reyes, la rosca lo que representa es, dicen algunos, esta idea de la infinitud de Dios. Por eso es como una rosca, ¿no? Y hay que recordar, como un círculo, ¿no? Y hay que recordar que además los reyes van, adoran a Jesús, le dan regalos. Y entonces se conserva la costumbre, y por eso los reyes magos vienen a nuestro país y a otros muchos países, de que los reyes, como ya no van a adorar a Jesús, ahora, en nombre de Jesús, le dan a los niños pequeños regalos. Y en la Edad Media, y todavía en España se conserva la costumbre, en el roscón de Reyes ponían una, así como una baseca, de la que nosotros comemos en México, y el que se sacaba helada, el niño que se sacaba helada, era considerado como el rey de la fiesta. Ah, qué interesante. Y se sustituyó en algún momento por el niño. Eso es muy bonito, porque eso es una traición mexicana. Entonces, en México, el que se saca el niño, contra lo que algunos piensan, no es un castigo, sino el que se saca el niño, tiene el privilegio de ser padrino del niño. Hay que recordar que Jesús era judío, y a los niños judíos, a los cuarenta y tantos días de haber nacido, se les presentaba en el templo. Y por eso, el 2 de febrero, si ustedes hacen las sumas, se cumple los cuarenta y tantos días del 25 de diciembre. El día de las velas, doctor. Exactamente. Y por eso, el que se saca el niño en México, tiene el honor, es el padrino, de presentar al niño Dios, esas figuras tan hermosas, el 2 de febrero, ¿no? Ese es el, digamos, ese es como el origen. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? Pues en nuestro país, esa rosca de reyes, en realidad, contra lo que muchos piensan, no es tan antiguo, aunque siempre estuvo ahí presente, si uno revisa los recetarios mexicanos del siglo XIX, uno se da cuenta que no era tan, tan importante, que no aparecen las roscas, no aparecen, pero muy poco. Cuando comienza a tener mucha importancia, es en los años treinta del siglo pasado, cuando muchos españoles vienen y traen la costumbre del roscón de reyes. Ahora, o la rosca de reyes. ¿Qué debe llevar una rosca de reyes? Bueno, en el fondo, en el fondo, el niño parecía el pan de muerto. Debe llevar un poquito de agua al azar. Por eso, no a todo el mundo le gusta la rosca de reyes tradicional. Lleva también frutos secos. En nuestro país ya se perdió la costumbre, pero en España había la costumbre de poner, o lava, de poner moneditas, moneditas que se sacaba el afortunado. Todavía en México hay alguna que otra panadería que pone, y que es muy bonito, moneditas de chocolate, de estas doradas, y las pone, ¿no? Y, por supuesto, en nuestro país le pusimos un toque especial. Y es, o le pusimos, que era el azitrón, que originalmente es una viznaga, un cactus cristalizado, pero tristemente, en nuestro país, con este deporte de acabarnos los bosques y todo, acabamos casi con la viznaga, y hoy por hoy, ya prácticamente no hay viznaga, y por eso se ponen frutos secos. Ahora, aquí entre nos, la verdad, la verdad, es que muchas de las panaderías hacen unas rosquitas feitas, pero el secreto es que los frutos secos, los higos, o sea, se han cristalizado, no tienen por qué saber como a plástico, sino tienen que ser, eso, higos, cerezas, fresas, nueces, bien, bien cristalizadas. Hay que decir, además, que hubo un momento en el que en Europa, en Francia, donde también se celebra esta fiesta, se prohibió, aunque ustedes no lo crean, la celebración de la rosca reyes, porque, claro, durante la Revolución Francesa, si le habían cortado la cabeza a Luis XVI, pues, ¿cómo irán a celebrar al rey y a los reyes? En Francia todavía en algunos lugares se conserva la costumbre de que junto con la rosca viene una corona de papel y se corona a alguien como el rey de la fiesta y por eso lo quitaron. Hay en Francia, en México casi no se puede conseguir más que en algunos pocos restaurantes, una versión aquí, entre nos me gusta mucho más que la rosca de reyes, que es la galette de roa, o galleta o pastel de reyes, que no es igual a la que comemos y no es como una especie de pastel con una masita, una masita relativamente seca y rellena de una pera en almíbar o de una manzana en almíbar y que es delicioso. En México hay un restaurante donde la sirven como jaldre del vino Dios y que, bueno, es sublime, ¿no? Entonces, bueno, como vamos a un vino tenemos alrededor de la rosca de reyes un montón de traiciones, un montón de fiestas. Originalmente eran niños dioses en nuestro país, niños dioses de porcelana, piezas muy bonitas, hoy por hoy son piezas de plástico y como les decía, el padrino justo no es una carga el apadrinar al niño Dios, sino al contrario, es un honor y por eso el día de febrero cuando lleva como cualquier judío que presentaba al niño al templo, pues hay que hacer una fiesta y por eso nosotros el 2 de febrero el que tiene el honor de sacarse el niño Dios presenta al niño Dios y luego, claro, hay una tamaliza, tamales y atole. La verdad es que qué interesante esto que nos ha contado el doctor Estragal en unos minutos, la verdad es que uno tendría que apreciar la riqueza de nuestras tradiciones y cómo hemos ido abonando también a través de nuestra propia idiosincrasia a estas tradiciones añadiendole algunos elementos. Doctor, ¿dónde lo pueden seguir en sus redes para conocer más de sus libros, de sus trabajos? Muchísimas gracias. Pues estoy en Doctor Zagal en Facebook, H. Zagal en TikTok, H. Zagal en X y H. Zagal en Instagram y bueno, pues ya hay que estar listos porque ya se oye por ahí al elefante, a la familia y al caballo que llegarán hoy porque además la rosca se parte mañana, no se parte hoy porque podemos asustar a los reyes. Hoy estaremos dormidos temprano y mañana con todos los juguetes y con nuestros hijos, sobrinos y amigos partiremos una magnífica rosca. Le mando un abrazo doctor. Un abrazo súper fuerte y muchas gracias. Muchas gracias doctor y el doctor Héctor Zagal un personaje un hombre con una extraordinaria cultura y bueno, pues ahí está ahí está la tradición de la rosca. Vamos a una pausa y nos vemos con más. Usted está escuchando Línea en alta tensión de Super Estéreo Milet la radio con poder síguenos.